8 de noviembre de 1942, las tropas anglo-estadounidenses desembarcan en el norte de África. Con el nombre de Torch o Antorcha, se conoció esta operación en la cual intervendrían por primera vez las tropas estadounidenses en la guerra contra Alemania. A menudo solemos pasar un tanto desapercibido la importancia que tuvo la operación Torch para futuros desembarcos como en Sicilia o Normandía, pero aunque Torch no tuvo grandes enfrentamientos como los otros desembarcos ya antes mencionados, no deja de ser una fase muy importante e interesante por conocer de la Segunda Guerra Mundial y de la campaña del norte de África. Al margen de la insistencia de Stalin para que se abriera un segundo frente, los aliados eran conscientes que el año de 1942 debía ser un año en el cual tendrían que realizar algún movimiento ofensivo en contra de Alemania. Ante este panorama surgieron algunas discrepancias entre los angloamericanos. Los estadounidenses eran partidarios de un desembarco en las costas francesas, mientras que los británicos, algo más cautelosos, estaban decididos a eliminar la amenaza que representaban las fuerzas alemanas en el continente africano. Después de muchas discusiones entre los aliados, se decidió invadir Marruecos y Argelia, de esta manera cortar la línea de suministros de las potencias del eje en el Mediterráneo y también, en el momento oportuno, lanzar un ataque en algún punto del sur de Europa. Previo a entrar en el desarrollo de la Operación Torch, me gustaría que pudiéramos tener un contexto de cuál era el estado del ejército estadounidense antes de este desembarco. Pero primero, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis videos y seguirme en Facebook e Instagram, donde también subo contenido de la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos. Dicho todo esto, continuemos. Poco después del ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor, lo que significó la entrada oficial de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el agregado militar británico, Sir John Deal, dejó en claro un comentario que manifestaba el estado de las fuerzas armadas estadounidenses de cara al conflicto. No solo no están preparados, sino que se encuentran aún menos aptos para la guerra de lo que uno puede imaginar. Y es que al contrario a la imagen generalizada de un ejército estadounidense entrando al conflicto con miles de aviones, tanques y cientos de acorazados, el estado de sus fuerzas armadas no era el más óptimo para aquella situación. Finalizada la Primera Guerra Mundial, las fuerzas armadas estadounidenses sufrían la típica disminución de posguerra, y debido al aislacionismo de la opinión pública, el interés por los asuntos militares fue más bajo que nunca. Para darnos una idea, en 1939, los Estados Unidos eran la decimoséptima mayor potencia militar del mundo, la decimosexta era Rumanía. En 1939, Estados Unidos disponía de tres divisiones de infantería y una de caballería. Un poco más tarde, en la primavera de 1940, mientras la Wehrmacht desplegaba más de 136 divisiones de infantería, y en China, el imperio del Japón había alcanzado a movilizar un millón de hombres, Estados Unidos tenía apenas cinco divisiones al completo. Por otra parte, en el periodo de entreguerras, la mayoría de potencias europeas se habían ensarzado en el desarrollo de tanques y nuevos elementos mecanizados. Los Estados Unidos, debido a su aislacionismo, se habían perdido por completo este proceso. Eso no quiere decir que no hubiera oficiales que vieran la importancia de la arma blindada para unas fuerzas armadas modernas. Para 1925, un tal coronel Patton, que más adelante se haría bastante célebre, ya abogaba por darle mayor relevancia a este elemento. Teniendo en cuenta todo esto, no debería ser extraño para nosotros que, mientras a finales de la década del 30, los alemanes buscaban la manera de implementar un cañón largo de 75 milímetros al Panzer IV, los Estados Unidos tenían como carro de combate básico al M-2, que disponía de un cañón de 37 milímetros. A pesar de lo evidente y de la importancia de las divisiones de tanques, algunos oficiales de alto rango de la vieja guardia todavía se negaban a aceptar la realidad. Sin embargo, un acontecimiento ocurrido en mayo de 1940 cambiaría la percepción del ejército estadounidense hacia los tanques. En mayo, la Wehrmacht lanzó su ofensiva en el oeste, con los Panzer en vanguardia, aniquilando en dos semanas al grueso del ejército francés y luego, en junio, arrollando a todo el país. Ni siquiera el más escéptico de los oficiales podía negar ya el papel protagónico de las divisiones blindadas en un conflicto moderno. En julio de ese mismo año, el jefe del Estado Mayor, el general George Marshall, firmaba la orden para la creación de las dos primeras divisiones blindadas de los Estados Unidos. Y un par de meses después, en septiembre, el presidente Franklin Roosevelt aprobaba la Ley de Movilización Parcial, por lo cual, a finales de 1940, las fuerzas estadounidenses pasaron de 5 a 13 divisiones, y en julio de 1941, a un total de 36 divisiones. Ante este panorama, tenemos un ejército que, si bien había crecido en cuanto a divisiones y equipamiento, aún estaba bisoño en lo que refiere a experiencia de combate real. Ya con el país en guerra, surgió la incógnita de qué objetivo atacar. A lo largo de los primeros meses de 1942, los Estados Unidos estaban decididos a realizar un desembarco en Francia y asestar un golpe directo al ejército alemán. Sin embargo, los británicos, mucho más cautelosos y sabedores de lo que era luchar contra la Wehrmacht, propusieron otra opción, invadir el norte de África. En un comienzo, la propuesta fue desestimada por los estadounidenses, quienes seguían abogando por un desembarco en Francia. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en África, con la caída del puerto de Tobruk en junio de 1942, y el desastre del desembarco en Dieppe en agosto de ese mismo año, terminó por convencer a los estadounidenses de invadir el continente africano. La Operación Torch era un plan muy conveniente para los británicos, por diversas razones. Como sabemos, en el verano de 1942, el octavo ejército británico se encontraba retrocediendo ante el avance del Afrika Korps de Rommel. Si Torch tenía éxito, permitiría colocar un gran contingente aliado en la retaguardia de las fuerzas alemanas. Segundo, una victoria en África daría el control total del Mediterráneo a los aliados, y permitiría usar al continente como una base para atacar el sur de Europa. Y por último, y quizá más importante, la Operación Torch daría al novato ejército estadounidense una experiencia de combate real en un teatro de operaciones secundario, que le permitiría afinar ciertas habilidades o doctrinas de cara a operaciones mucho más decisivas. El objetivo estratégico de Torch era el puerto de Túnez. Si los aliados lo tomaban, podrían acorralar a las fuerzas del eje en África. Sin embargo, acercarse demasiado a dicho puerto, pondría a los convoyes y naves de desembarco en el radio de alcance de la Fuerza Aérea Alemana. Por ende, se eligió desembarcar en tres lugares a la vez. El grueso de tropas lo haría en Casablanca, Marruecos. Otro grupo lo haría en Orán y Argel en Argelia. Otra de las grandes preocupaciones aliadas era la actitud de los defensores franceses. La África colonial francesa estaba defendida por 120.000 hombres, que debían su lealtad al gobierno de Vichy. Así que en teoría se desembarcaría en territorio enemigo. A pesar de esto, había que seguir adelante con el plan. Las fuerzas atacantes se dividieron en tres grupos. El grupo occidental, compuesto por 35.000 hombres y formado exclusivamente por soldados estadounidenses comandados por el general Patton, tendrían que tomar Casablanca. El grupo central estaba compuesto por 39.000 hombres, también todos estadounidenses, y comandados por el general Fredendall. Tomarían Orán. Y por último, el grupo oriental era una mezcla entre tropas británicas y estadounidenses, que ascendía a 33.000 hombres, comandado por el general Charles Ryder, que debían tomar el puerto de Argel. Empecemos por conocer el resultado de Orán. El desembarco fue relativamente tranquilo. Las fuerzas del general Fredendall desembarcaron en tres playas sin mayor complicación. Pero cuando un grupo de comandos se dispuso a tomar por sorpresa el puerto de Orán, se vieron sometidos a intenso fuego de los defensores franceses. El resultado, de los 390 atacantes, 343 fueron baja, casi el 90%. Mientras tanto, el segundo batallón del 509 regimiento paracaidista tenía como objetivo la toma de dos aeródromos al sur de Orán. El salto fue tan malo, que los paracaidistas acabaron 50 kilómetros lejos de su objetivo, eliminando totalmente el factor sorpresa. A pesar de estos fracasos, las fuerzas de las playas se agruparon, rodearon y tomaron por asalto Orán, la cual se rindió el día 10 de noviembre. Argel fue un caso similar. El desembarco en las playas fue sencillo, pero cuando se dispusieron a tomar el puerto de la ciudad, las fuerzas anglo-estadounidenses se vieron sometidas a fuerte fuego de los defensores. Las bajas fueron cuantiosas, casi todo un batallón se vio aniquilado. Sin embargo, el refuerzo proveniente de las playas permitió romper las defensas francesas y someter la rendición de la ciudad el día 9 de noviembre. Los combates más duros de la Operación Torch se vivieron en el sector de desembarco del General Patton, en las zonas de Zafi, Fitala y Media. El primero fue tomado con relativa facilidad, pues los estadounidenses solo tuvieron tres bajas. Pero los otros dos objetivos serían mucho más difíciles. La toma de Fitala era el eje central de las operaciones en Casablanca. Para mala suerte, las tropas no llegaron a sus zonas de desembarco exacto, sino que muchas de ellas se desperdigaron por toda la costa. Sumado a esto, en el puerto de Casablanca se encontraba el acorazado francés Jean Barthes, que disparó contra la flota atacante. En respuesta, los cañones del acorazado Massachusetts dejaron gravemente dañado al navío francés. Eliminada esta amenaza, en cuestión de horas Fitala fue tomada. Los desembarcos en Media también vieron combates muy duros. Una vez las tropas se alejaron de las playas y comenzaron a avanzar tierra adentro, se dieron de bruces con la resistencia francesa más fuerte de todos los desembarcos. Un batallón francés, ubicado en una antigua fortaleza, resistió varios asaltos de la infantería. Solo la llegada de los vehículos blindados cambió la balanza en favor de los atacantes. Y por último, cuando se atacó Casablanca y su puerto, las posiciones defensivas francesas en el perímetro eran tan duras que aún para el día 10 de noviembre seguían resistiendo. Un fastidiado general Patton dio un ultimátum a los comandantes franceses de que si no rendían la ciudad, esta sería arrasada con un bombardeo masivo desde mar, tierra y aire. La ciudad se rindió al día siguiente. De esta manera, los aliados aseguraron el control de Marruecos y Argelia. Torch se había saldado con un total de mil bajas para los estadounidenses, un número muy elevado teniendo en cuenta que la resistencia presentada por los franceses fue apenas mínima. Pero demostró lo que los británicos se temían. Las tropas estadounidenses aún se encontraban carentes de experiencia. Y la mejor evaluación de su desempeño no la haré yo, la hará alguien que creo sabe mucho acerca del tema, el general George Patton. Estas fueron sus palabras. Los hombres eran malos, los oficiales eran peores. Si los desembarcos se hubieran encontrado con los alemanes oponiéndose a ellos, nunca hubiéramos llegado ni a la orilla. Al margen de estas contundentes palabras de Patton, Torch fue la experiencia perfecta que el ejército estadounidense necesitaba, pues le permitiría corregir los errores para futuros desembarcos como en Sicilia, Anzio o Normandía. Con esto hemos llegado al final del video de hoy. La campaña del norte de África aún tiene muchos datos, batallas y operaciones interesantes por conocer, las cuales lo sabremos a su debido tiempo. No olvides dejar tu pulgar arriba, comentar y suscribirte al canal. Nos vemos en un próximo video.